Cuba y Estados Unidos celebró una nueva rota de conversaciones sobre migración. Nuestro país está viviendo el marión entre los hilos de México. ¡No, viene un avión! ¡Nosotros vamos a estar ahí cuando seamos grandes! Aquí parece que el tiempo no existe. La libertad es la esencia de la vida. Edito, para que las cosas cambien no podemos esperar a que otros intervengan. Tú vas a ver que todo va a estar bien. Todo va a cambiar. Yo no quiero que nada cambie. No me olvides. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.